Hoy día vamos a hacer tres productos, que son un hojandré de mantequilla, que son un bizcochuelo artesanal, sin química, con vainilla natural. Y con el hojandré hacemos un milhoja con crema pastelera. Y con el bizcochuelo artesanal hacemos una torta francesa, que es un fraisier en francés, que es una torta con crema musli, que es crema pastelera con mantequilla. Y hacemos una mousse de chocolate, y con este mousse de chocolate hacemos un vasito de selva negra. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.